En horas de la noche, de la madrugada de ayer, tomamos conocimiento de que se prendió fuego unos baños químicos que tenía el exterior de la casilla del Valle Retiro. Esto hizo que tomara rápidamente parte de la casilla y tuviera los daños que a la vista están. Los baños químicos quedaron totalmente destruidos y al igual que tenía una gallafa muy cerca que puede haber sido producto de eso de la gallafa o la instalación eléctrica que ha tenido o alguna otra intencionalidad. No podemos hablar nosotros ni de acto vandálico ni de intencionalidad. No podemos nombrar porque no lo tenemos. Hasta ahora el conocimiento lo tendrá bombero en cuanto haga pericias. Y si se ha quemado todo, tendremos que buscar por registro fílmico o testigos del lugar. ¿Adentro de la garita no había ningún efectivo? Sí, sí, teníamos efectivos adentro de la garita. Teníamos un efectivo adentro de la garita que cumple las funciones de escribiente y que determina el recorrido de la gente que tiene a su alrededor y en su entorno del patrullaje. ¿No ha sufrido ninguna herida? El efectivo no sufrió ni quemaduras ni inhalación de monóxido de carbono que era lo que podíamos tener el miedo de que le podría haber pasado a él. Recién hablaba de que podría haber sido una falla de lo que es la garrafa de gas o tal vez alguna otra intencionalidad. Por el momento entonces no pueden definir que haya sido tal vez algún acto vandálico. No, no, no se puede definir. En las inmediaciones no se encontró. Por ahí, cuando usan algunos artefactos como llamado molotov, queda algo residual en el terreno, no se ha encontrado nada de esos. Pero recordemos que tomó una gran dimensión el fuego quemando mucho en su entorno. Entonces, por eso agarró también la casilla, parte de la casilla. Bueno, bomberos actuó inmediatamente y pudo sofocar ese incente. ¿Qué se va a hacer ahora después de este hecho? Nosotros vamos a reemplazar la casilla, seguiremos con los operativos de seguridad para darle seguridad a los vecinos del barrio. Vamos a seguir reemplazando gente en la zona. Por suerte va a salir más personal, policial, a hacer seguridad y la prevención situacional. Pero la zona no vamos a dejar de cuidarla. Vamos a seguir. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de que ha habido alguna intencionalidad en este evento.